Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Este niñote ya está listo para la escuela ¡Ay, ay, ay! ¡Te caes, papi! Y oigan, vean qué rápido están trabajando allá, ¿ya vieron? Ya están poniendo la madera, ¡qué rápido! ¡Wow! Y bueno, yo también me voy a dar una arregladita para no asustarlos, vean cómo ando Todas las mañanas me hago un masaje facial Y los masajes supuestamente son para que uno no tenga arrugas No sé qué tan buenos sean, pero la verdad, yo aquí en esta parte de aquí no tengo ninguna arruga Aquí como que sí, porque pues ya la edad y luego los desvelos y todo eso Pero en esta parte de acá, ni enfrente, no tengo ninguna arruga Desde hace tiempo que yo me hago mis masajes faciales, así que no sé si eso tenga que ver ¡Soy la novia de Jason! Vean, ya que tengo mi cara enjabonada, pues empiezo a hacerme mi masaje La verdad es que yo lo hago más rápido porque soy más práctica Que hay muchas personas que le ponen más emoción al masaje Incluso este masaje yo lo aprendí en un canal de televisión japonesa Y se supone que con la yemita de tus dedos, de estos tres principalmente Es que vas a comenzar tu masaje primero de abajo hacia arriba Aquí en esta parte de la boca Aunque yo creo que hay que tener cuidado amigos, siempre que se van a hacer un masaje facial Hay que tener cuidado porque en vez de mejorar se pueden manchar la piel Si es que no se enjabonan muy bien su carita Y bueno vean, después hacemos como un triangulito aquí con la cara Y se la empiezan a estirar y de aquí bajan hasta el cuello Y así lo hacen como en tres repeticiones o cuatro Después se colocan otra mano aquí Y con esta mano vamos a comenzar el masaje hacia arriba Vean También unas tres o cuatro repeticiones De un lado a otro Supuestamente aquí si se oprimen Aquí también es bueno para la cara No sé la verdad Y luego hacen otro donde se oprimen Y se lo llevan hacia atrás Y hacia el cuello Es como que hacen un triangulito con la mano vean Subes, estiras, bajas Y así con las dos partes Yo la verdad lo hago muy rapidísimo Y luego nos pasamos con la frente Esa también va a ser arriba abajo Los masajitos de aquí Para las arruguitas de la frente Y después de esta mano con la yema Se la llevan hasta abajo en el cuello Supuestamente esto te ayuda para las arruguitas de aquí también, ¿no? Siempre hay que llevar todo el masaje hasta el cuello Porque ven que el cuello también se arruga Para la papada también con tus manitas Te lo llevas de aquí abajo hasta atrás de la oreja Para los ojos con la yemita de tus dedos Te das un masaje así Yo este antes no me lo hacía, amigos Pero como ya me estoy viendo arruguitas en los ojos Pues ya estoy empezando a masajeármelos también De un lado y luego hacia el otro Vean Y ahora con los nudillos Vamos a estirarnos aquí Aquí Y aquí Así se va masajeando Duele, ¿eh? Si nunca se han masajeado la cara La primera vez les va a doler mucho Porque a mi antes me dolía bastante Ahorita ya no Porque como lo hago seguido Está bien que duela porque eso quiere decir que sí está funcionando Y eso es todo lo que me hago, amigos Eso es todo Yo hago mucho hincapié en este de aquí Para que no me salgan arruguitas de aquí Porque luego donde más salen arrugas prontos Es en esta parte de aquí Y la verdad yo me río y no tengo ninguna arruguita Entonces sí funciona Y ya que estoy así enjabonada Me enjuago la cara ahora con agua fría Y una vez que termino de lavarme la cara Me aplico un protector solar Y arriba del protector ya aplico el maquillaje diario Amigos, ya fui y regresé a mi escuela de manejo Hoy era súper temprano Y ya estaba el autobús aquí enfrente Y salí corriendo, amigos Vean mis pelos Ya ni me dejaron Bueno, sí, de por sí siempre ando media fachosa, ¿verdad? Pero hoy peor tantito Y la clase de hoy estuvo muy interesante Porque hoy tuve una clase de manejo Y de ahí me dieron una clase De cómo cambiar las llantas Cómo checar el aceite Dónde ponerle agua al carro Cómo ponerle cadena a una llanta En temporada de nieve, ¿no? Que aunque ahorita ya casi no se utiliza eso De ponerle cadenas a las llantas Bueno, aquí ya casi no Por lo general uno compra ya llantas especiales Para la nieve y nada más las cambia La verdad que se vio muy fácil Yo nunca había cambiado una llanta, la verdad Y pues supuestamente dicen que las mujeres no pueden O muchas mujeres no pueden hacerlo, ¿no? Entonces yo imaginaba que era algo súper difícil Pero pues no Hoy estuvo fácil Pero quién sabe a lo mejor Y ya después se me olvida cómo era Quién sabe Pero estuvo muy entretenida la clase de hoy Ya son las 12 Ahorita voy a comer Estaba pensando a ver si hacía un you now Pero no, no me va a dar tiempo Porque hoy tengo que ir a la escuela de Yurika A platicar con su profesor Nada más es poquito tiempo Incluso ayer, hoy y mañana Yurika ha estado saliendo temprano de la escuela Porque designan cierta hora Para que cada padre vaya a hablar con el profesor Hoy me toca ir a mí a las 3 De 3.10 a 3.20 de la tarde Y Don Sin Rostro supuestamente me dijo Que él me quería acompañar también Que él quiere ir No sé todavía si va a venir Yo creo que a lo mejor y sí Ryusei sale a las 2.30 Estaba pensando dejarlo más horas en el kinder Pero pues no, me lo voy a llevar Lo bueno que Ryusei no se porta mal Cuando yo estoy platicando con otra persona Así que me lo voy a llevar Y Don Sin Rostro me quiere acompañar Yo creo que porque Saben que les voy a platicar algo Yurika ahorita tiene una compañerita Ahí en la escuela Han venido varios niños a jugar con Yurika Y una de esas niñas a veces viene A veces no Y Yurika me comentó No, este Esta vez vino mi amiguita Y dice Porque ya hicimos las paces Y yo así de que Ay, ¿y por qué hicieron las paces? ¿Se pelearon? Y Yurika dice Sí, a veces discutimos Y nos peleamos, ¿no? Y ya le pregunté ¿Y por qué? ¿Qué razón? ¿O por qué pelean? No sé, para indagar, ¿no? Y me dijo Yurika Lo que pasa es que Ella es como media problemática, mami Dice Como que si uno no hace lo que ella quiere O no le dice lo que ella quiere escuchar Hace como berrinche Y se enoja muy seguido Entonces yo a veces Ya no quiero estar tan cerca de ella Y ella se lo toma mal Entonces dice Yurika Que en una ocasión Pelearon No sé por qué Yurika se alejó un poquito de ella Entonces dice Que la niña esta Le dejó una nota A Yurika En su escritorio de la escuela Donde la niña le escribía Que como Yurika No la quería Que se iba a suicidar O sea, vean nada más La magnitud del asunto, ¿no? Y yo le dije a Yurika ¿En serio te escribió eso? Me dice Sí, mami Me dijo que Se quería morir Si yo ya le hacía el feo O si yo no quería estar cerca de ella Y le digo Ay mi amor Le digo ¿Y qué hiciste? Me dice No, pues primero Pues yo dije Ay, pues no lo va a hacer O sea, obviamente Me está nada más chantajeando Pero después como que me entró Un poquito de duda Y de miedo Entonces le entregué la nota Al profesor Y le comenté al profesor La situación, ¿no? Y le dije No, pues muy bien Y ya le pregunté ¿Qué hizo el maestro? Me dice No, pues nos mandó a llamar a las dos Y ya platicamos los tres Y que no tomáramos las cosas tan así Y bueno Que dice que se reconciliaron ya Entonces A mí sí me preocupó La verdad Porque pues obviamente Yurika Pues es una niña muy alegre Y cuando ella recibió la nota Pues no se lo tomó muy a pecho Pero pues sí Como que le causó Una poca de preocupación, ¿no? Y yo lo que no quiero Es que esta niña Esté chantajeando O manipulando a Yurika De esa manera O que la someta A ese tipo de chantaje La verdad es que no me gustó nada Entonces yo le dije a Yurika Mira, la próxima vez Que esta niña Te empieza a decir cosas De que Ay, me quiero matar O cualquier cosa Yo le dije Nunca le vayas a decir Ay, no lo vas a hacer O ay No, jamás le digas eso a la niña Pero cuando ella empieza a decir Ese tipo de cosas Tú nada más dile No quiero escuchar Y te alejas Le digo O sea, no permitas Que te chantaje de esa manera Pero siempre coméntaselo al profesor Y siempre dime a mí también, ¿no? Porque pues debo de estar atenta A la situación, ¿no? Yo creo que la niña No es que de verdad Tenga espíritu De que se quiera matar Sino que más bien Yo la siento como que quiere llamar La atención, ¿no? Y esa es la manera en que lo hace La verdad A mí no me gustó mucho Y bueno, pues yo le dije a Yurika Mira, Yurika Yo no te voy a prohibir Que te juntes con la niña Obviamente no, ¿verdad? Y tampoco yo quiero Que tú le hagas el feo a la niña Así de que si en la escuela Comentan Ay, todos vamos a ir a casa de Yurika Y que esa niña te diga Yo también quiero ir Pues invítala O sea, no la dejes fuera Del círculo De que Ay, tú no Le digo No, eso no está bien, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible Trata de no estar muy cerca de ella, ¿no? Porque pues ese tipo de amistades Si ya te empiezan a chantajear Desde niños Pues no te lleva nada bueno, ¿no? Hay personas que arrastran esto Hasta que son adultos Pero lo que no se me hace justo Es que se lleven entre los pies A otras personas, ¿no? O que hagan sentir mal A otras personas, ¿no? A veces no es con intención Entonces a mí sí me preocupó En eso Lo que me platicó Yurika Y yo se lo platiqué A Don Sin Rostro, ¿no? Y yo le dije No, mira Le digo a Don Sin Rostro No te preocupes Porque ahora que yo voy a hablar Con el profesor Le voy a comentar Sobre ese asunto Y que ponga atención en eso, ¿no? Que ponga atención en la niña Y cómo es su relación con Yurika, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor Por eso Don Sin Rostro Me quiere acompañar hoy Porque también como que Se le quedó la espinita ¿Saben de eso? Y me dijo Don Sin Rostro Hasta me dan ganas De ir a casa de la niña Y hablar con sus papás Y decirles, ¿no? Pero como yo le dije Mira, primero vamos a hablar Con el profesor, ¿verdad? Y si la situación sigue así O si Yurika sigue diciendo Que hay algo más Entonces pues ya Ir a hablar con los papás de la niña, ¿no? Pero son cosas que pasan, amigos Así que pues hoy vamos a ir allá Básicamente uno va a hablar Con el profesor Pues para ver Cómo van los niños en la escuela Ellos nos van actualizando Sobre cómo estudian ellos Y todo eso Ya voy a comer, amigos Esta va a ser mi comidita Del día de hoy Salmón Ensalada Y esta carne Quedó de ayer Entonces me la voy a comer Con arrocito Y sopa Esta sopa también es De la que me quedó ayer Y tiene brote de bambú Así que ¡Itadakimasu! ¡Oh! ¡Vean Kenji go! ¡Hayaí! ¡Hayaí, hayaí! ¡Hayaí! ¡Hayaí aquí Marijas ¡Hayaí, ¡Hayaí aquí Pero hoy es el día de la mañana, es el día de la mañana de la mañana, es la hora de ir a la mañana. No, no. ¡Y hoy es la mañana! ¿Debería estar aquí? ¿Debería estar aquí? ¡Debería! ¿Debería estar aquí? ¿Debería estar aquí? ¡Debería estar aquí! 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 ¡Ya no le creo a Yurika! Y yo ando aquí editando, amigos. Terminé de comer y ahora estoy concentrada en los videos. Porque ya era una hora y llega Ryusei, entonces estoy aprovechando este tiempo. A ver, enseñarles cómo se abre. ¿Así? Ajá. Y se le da vuelta, ¿verdad? Sí, sí. Se separan y así se comen. ¡Ah, chiquita! ¡Guau! Vean, amigos, qué rápido trabajan. Vean, ya hasta dónde van. Y le están poniendo ahí como una lonita para proteger. No sé para qué. Ya vamos a la escuela de Yurika, amigos. Aquí está mi don sin rostro ya. Sí, sí. Yurika, ¿no? 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 Yurika, ¿no? Yurika, ¿no? Yurika, ¿no? Ya llegamos. Esta es la escuela de Yurika, amigos. Y aquí traigo mis zapatos porque hay que quitarse los zapatos para entrar también. Ahorita Yurika está en el tercer piso. En el primer piso van los de primer y segundo. En el segundo, los de tercero y cuarto. Y en el tercero, quinto y sexto. Pues ya terminamos, amigos. Ya nos vamos. Solo diez minutos y ya, se acabó. Estos son los lockers de los zapatos. ¿Qué? 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 Del kinder, creo. Vean, hay un montón de lockers aquí, aquí. Van separados por grados. ¿Se acabó? Se acabó. Ya vámonos. Dame la mano. Cuidado con los carros. ¡Ay! Vean cómo tengo aquí mi mesa llena de cosas, amigos. Y vean, compramos heladitos. Yurika, Garigari-kun, así se llama este. Don Cirozo siempre escoge de galletita con chocolate y cremita. Sí. Y yo, a mí me encanta este, Bixica. O el de ese de galletas de papá. Vean, mi suica bomb. Es sabor fresa y chispitas de chocolate. ¿Oyishio? 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 Ajá. Mi don sin rostro se fue a pescar. Ya saben que teniendo tiempo libre se va a pescar. Y como hoy Yurika tiene piano. Y Yurika regresa del piano como a las seis y media. Y yo estoy editando un video. Me dice don sin rostro, voy a regresar para la cena. Le digo, ay no. Le digo, entonces no voy a cocinar, mejor vamos fuera. Así termino de editar mi video y me puedo dormir temprano hoy. Porque últimamente me he estado durmiendo súper tarde. Así que me merezco un descanso yo también. Ellos disfrutan yendo a pescar. Pues yo disfruto no cocinando. Venimos al capa sushi amigos. Capa, 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 capa. Capa sushi. Venimos al capa sushi porque aquí podemos controlar lo que comemos. Por ejemplo, yo ahorita últimamente en la cena no me gusta comer tanto. Y sobre todo ahorita que ya es más tarde son las seis y media. Así que aquí podemos controlar cuántos ratitos queremos de sushi cada quien. Yurika va a ikura desne. Itsumo ikura taberi desne. Vean, no voy a comer este de salmón. Y tiene pimienta. Esto es ensalada como de mariscos. Este me gusta mucho. Y Ryusei ahora sí ha estado comiendo caviar. Y bueno, le gustó, ¿verdad Ryusei? Nunca le había dado yo a probar caviar, pero le gustó el caviar rojo. Mira, vean a Ryusei. Ryusei es feliz aprimiéndole el botoncito. Bueno, está rico el caviar rojo, Ryusei. No puedes ni hablar, ¿verdad? ¡Sugoy, ne! ¡Watashi wa mitsu da ke tabeta, ne! ¡Ato wa zenbu papa to Yurika, ne! ¡Ato Yurika! ¡Nee! ¡Nani, kore! ¡Nani, kore! ¡Dose, kore, kore! ¿Eh? ¿Dose? ¡Sugoy! ¡Sugoy, ne! Ryusei se comió ¿cuántos? ¡Una, dos, tres, cuatro platos más el ramen! Yo me comí como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, como ocho, ¿no? Mamá, ocho. Y en realidad hoy no tenía hambre, pero pues ya como estás aquí, pues ya comes, ¿no? Comes, comes. Oigan, amigos. Últimamente se me olvida despedir los vlogs. Ahorita ya voy a llevar a Ryusei a dormir. Yurika ya se durmió. Es que luego cuando se va a dormir, Yurika se despide en voz bajita porque no quiere que Ryusei la siga. Porque luego ríuse y tarda en dormirse y nada más hacer ruido. Luna. ¿Qué pasó? Luna. ¿La luna está ahí? Ay, ya acústate, papá. Voy a subir a Ryusei a dormir. Te amo. Besito, mamá. Te amo. ¿Cómo? Voy a subir. A dormir, Yurika. Nada de jugar. Voy a subir a Ryusei. Y bueno, yo ahorita ya me voy a dar un baño y a dormir, amigos. Hoy voy a poder dormir temprano porque terminé de editar mi video súper temprano. Así que no tengo razón para desvelarme. Don Sin Rostro ya se durmió. Así que hasta aquí vamos a despedir el vlog del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un video más. Ya saben que los queremos mucho. Que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan. Y nos vemos para la próxima. ¿Ok? Bye, bye. Matane. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!